Dice, está el Braulio que drina, dice, está el Braulio que drina, digo, si es que ahí va a agarnecer al cabrón, ya ha pillado por todos lados, mira que iba a cuchillarme, hijo de putas. Si, 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 si. Y te giras, y te giras, y te giras, y de pronto me giras de escopetazo. Atacad este objetivo, ya. Mira, hostia, le di sin querer a Lely, tú. ¿Al nuestro? Sí, sí, sí. He avistado un helicóptero enemigo. No, 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 no. Yo, 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 yo. Ha, 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 ha! Bolly the mom's adoration Foundation A special bond of creation Ha! Want to see the moms out there Falling through frustration Clean hatin' in China buy A marine thing, man, man She works the nights By the water She's gone astray So far away From her father's daughter She just wants to lie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!